Silver Lines, en the horizon Silver Lines, en the horizon Si quieres vivir, emocionate Si quieres llorar, emocionate Si quieres reír, emocionate Si quieres volar, emocionate Emocionate con lo que veas Emocionate con lo que sientas Emocionate con la belleza Emocionate con la naturaleza Emocionarse es vivir Emocionarse es soñar Emocionarse es conquistar Emocionarse es enamorar Cuando algo te derrote Emocionate Cuando algo te venza Emocionate Cuando algo te dé vida Emocionate Cuando algo te impresione Emocionate 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 al subir Emocionate al bajar Emocionate al perder Emocionate al ganar Emocionarse es vivir Emocionarse es soñar Emocionarse es conquistar Emocionarse es enamorar Emocionarse es vivir Emocionarse es soñar Emocionarse es conquistar Emocionarse es enamorar Emocionarse es enamorar Emocionarse es enamorar Emocionarse es enamorar Emocionarse es enamorar